Estamos en la sección de la entrevista y está Antonio González con nosotros, que nos visita nuevamente. Él es el director del Instituto Municipal de la Juventud y, bueno, nos viene a platicar de varias cosas, Tony, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá, don Nacho, y obviamente agradecer a todo el auditorio, a toda la gente de Comunique, el que pueda estar por aquí. Bueno, primero, yo soy igual que tú, Manu, así que juventud, ¿ok? Nacho, ¿ok? Perfecto. Pero tienes que platicarnos la Feria de Tunich ahí en Citiá, estuvo padrísimo, tuvieron muchos cursos, las artesanías, la comida, estuvo el Estado Querétaro invitados a una feria, la verdad, muy bonita, platicanos. Así es, Diego, como ustedes saben, el resultado de la feria fue excelente, en números redondos se superó lo que fue el resultado de la edición 2013. Y la parte que nos toca a nosotros como Instituto Municipal de la Juventud fue, por primera vez en la historia, el instituto o el departamento, la dirección de juventud del Ayuntamiento de Mérida, tuvo un pabellón de jóvenes emprendedores, que son los emprendedores del programa Mérida Joven, que representa el instituto, dentro de la Feria de Tunich. Cuestión que nunca había sucedido y desde luego para nosotros fue de gran productividad el poder estar ahí, sobre todo por el hecho de que es una vez más la muestra de el que nosotros como ayuntamiento queremos seguir dando, aperturando los espacios a los jóvenes para que puedan aprovecharlo de la mejor manera posible. Y en ese sentido, el resultado que tomamos, la verdad, fue fantástico. Y además, muy bueno, porque son los jóvenes los que siguen la cadena de producción y en el caso de CITIA, pues los cursos que ustedes impartieron para los jóvenes, para los hijos de los maestros artesanos, pues eso también es algo para que se respete la cultura, ¿no? Desde luego, ¿no? Y por ejemplo, tú mejor que nadie lo sabrás, Nacho, la juventud de hoy quiere emprender, quiere seguir adelante, quiere poder desarrollar sus propios proyectos con sus propias ideas y lo único que piden a veces son los espacios, el apoyo y en ese sentido, pues ahí estamos, ¿no? El resultado fue magnífico, más de 41 mil pesos en ventas para los jóvenes que estuvieron participando ahí dentro del pabellón de emprendedores de Mérida Joven. Y algo aún más importante, ¿no? El alcalde desde el principio nos pidió que todo lo que hagamos sea siempre medible y que siempre podamos presentar los resultados a la ciudadanía, porque desde luego de ellos viene todo lo que nosotros manejamos como ayuntamiento para poder llevar a cabo los programas. En ese sentido, no es solo el tema de la venta que pudieron lograr los chicos, sino algo más importante para los que venimos del empresariado y conocemos cómo es un poquito este tema. Se hicieron más de 300 contactos comerciales por parte de los chicos. ¿Esto qué quiere decir? Ellos conocieron ya a nuevos proveedores que les pueden dar mejores condiciones de compra, como mejores precios, una mayor rapidez en cuanto a la entrega, mejor calidad de materia prima, que a fin de cuentas se transfiere hacia el usuario final, hacia el cliente, con las mismas condiciones, no mejores precios, mejor calidad, etcétera. Por otra parte, lo más importante es que fue más gente, ¿no? No, claro. Tuvimos más de 90 mil personas las que estaron a la feria y en ese sentido, una vez más, ¿no? Los chicos, incluso hasta inversionistas, encontraron. Hubo dos diferentes proyectos que incluso gente americana, que ya son expatriados, que están viviendo en Mérida, les dijeron, oye, yo quiero participar en tu proyecto, está muy padre. ¿Cómo puedo ser inversionista? Yo quiero meterle dinero a tu proyecto, quiero apoyarte. Entonces, obviamente, qué mejor refuerzo, qué mejor ejemplo para los jóvenes que incluso gente que viene de otros países o que, por ejemplo, del país que tiene el ámbito comercial más grande como lo es Estados Unidos y que les digan, no, yo quiero invertir en tu negocio. Entonces, en ese sentido, obviamente, muy contentos y esperando ya la próxima edición con todo el ímpetu de que la participación del instituto de esta feria sea más grande. Claro, obviamente, como sabemos, tu nicho es año con año y estaremos el año que viene, desde luego, participando. Pues, obviamente, imaginamos que en el mes seguramente pudiera ser el mismo, esto lo define ya la dirección de turismo y pues serán ellos quienes definan y en ese sentido nosotros participaremos con muchísimo gusto. Bueno, pues, caray, Antonio González, en serio, él viene del Instituto Municipal de la Juventud y un trabajo muy, muy bueno el que hicieron ahí en esa feria de tu nicho, pero no es todo lo que nos viene a platicar Antonio, viene a platicarnos del Día Internacional de la Juventud y también la convocatoria de un premio municipal. Pero nos tenemos que ir a un corte y regresando, hablamos con él de estos temas. Regresamos y estoy aquí con Antonio González, él viene de la dirección del Instituto Municipal de la Juventud y, bueno, hoy, Antonio, bueno, ni siquiera hoy fue ayer, ayer, este, martes 12 de agosto, fue el Día Internacional de la Juventud. Un día que, pues, no debe tener muchos años, ¿verdad? Yo no lo recuerdo, Manuel, mira, que me sentía yo joven al comienzo de esta entrevista que te dije, pero, pero si ya tiene muchos años, ¿esto viene mundial o es algo que hicimos aquí? Como bien dices, es algo mundial. A nivel internacional se festeja el 12 de agosto como el Día Internacional o Día Mundial de la Juventud. Correcto. Y en ese sentido nos unimos a este gran festejo y, como bien dices, la juventud se lleva por dentro. Joven es todo aquel que sigue teniendo ese ímpetu para salir adelante, pero sobre todo también joven es aquel que está rodeado de jóvenes y apoya a los jóvenes. Por eso también nuestro alcalde, que es un alcalde joven, siempre tiene este ímpetu y desde el principio de la administración ha hecho mucho énfasis en cuanto a la importancia de los programas que van del ayuntamiento, o sea, los jóvenes, pero también de la participación de los jóvenes, de la sociedad joven en los programas y en los planes que tenemos como Ayuntamiento de Mérida. Y en este sentido, pues bueno, el evento que hicimos el día de ayer es una muestra más de lo que se lleva a cabo. Traer a Enrique Rojas, que es un conferencista, un consultor que a nivel internacional ha sido premiado, ha sido reconocido como uno de los mejores que hay en el tema de todo lo que tiene que ver con la planeación de mercadotecnia, la producción publicitaria, todo lo que tiene que ver con la creatividad en los negocios. Y que de repente a muchos el nombre de Enrique Rojas puedan no timbrarles, pero cuando les comentamos que bueno, es una persona que tiene que ver con muchas cuestiones que vemos de empresas refresqueras, de empresas que hacen papitas, de empresas que tienen sus parques temáticos en Estados Unidos, que obviamente pues digo, sabemos de quiénes estamos hablando. Pues obviamente ya sabes que es ese tipo de personas que se encuentran atrás de todo eso, que de cuando ves un comercial de televisión o vas al cine y ves un cine minuto antes de la película y dices, oye, qué padre está esto. Enrique Rojas es una de esas personas. Los chavos estuvieron encantados, encantados en la conferencia. Veías a los chavos con sus libretas o anotando ahí con sus teléfonos, sus tablets, las recomendaciones que iba dando. Y esto es lo que queremos, que toda acción que llevamos a cabo como ayuntamiento, como Instituto Municipal de la Juventud, nos permita dejarles siempre una enseñanza a los jóvenes, pero que sea una enseñanza teórica que se vuelva práctica en el momento. O sea, que los chicos estén saliendo de este tipo de conferencias y talleres para estarlo aplicando en la vida diaria, personal y profesional al instante siguiente. ¿Por qué? Porque es lo que buscamos. Juventud, ¿de qué edad calculas o cómo es lo que ustedes promedian? Porque yo me acuerdo que cuando yo cumplí mis 15 años, yo dije, a mí no me vuelven a decir niño, pero ni que me maten. Hoy, hoy viendo ya con mi edad, que 15 años, la verdad, se van a molestar algunos, pero como que todavía no dejas la niñez, ni tampoco entras en la madurez. O sea, la juventud de ustedes, ¿en qué promedio más o menos de edades es la...? El promedio de edad de nuestro universo de acción prioritaria... Aparte de sentimos jóvenes algunos. Claro, claro, definitivamente. El promedio de edad que nosotros tomamos como prioritario es entre 14 y 29 años, que a fin de cuentas es una métrica que a nivel internacional es tomada. Incluso por la ONU a nivel internacional es tomado como el parámetro, el ciclo de la juventud. Hay algunos que lo alargan un poquito más, que toman desde 12 años hasta 29, hay algunos que entre 12 a 25. Nosotros lo tomamos de 14 a 29 años y digamos que es el primer plano de atención que tenemos. Sin embargo, vale la pena mucho destacar que el trabajo que hacemos es integral. De alguna manera, muchos de los programas que tenemos se llevan directamente también a padres de familia, a maestros, a directivos de escuelas, porque a fin de cuentas también ellos tienen un papel preponderante en el trabajo en equipo que debemos llevar a cabo para que los jóvenes tengan un desarrollo integral. Los jóvenes, de alguna manera, son autodidactas en muchos sentidos, pero también necesitan el apoyo de adultos con experiencia que les puedan ir guiando ciertamente el camino. Entonces, en ese sentido, pues ahí vamos. Y el tema de la participación, como bien comentabas, es muy importante. Por eso el tema del Premio Municipal de la Juventud. El premio nace el año pasado como iniciativa del alcalde. Por primera vez en la historia del Ayuntamiento y un Premio Municipal de la Juventud, que lo que busca es premiar ese ímpetu, esa iniciativa, esa participación activa y positiva de los jóvenes en un ambiente municipal. Esos chavos que están destacando por sus proyectos productivos, porque se van a misiones y tú lo has vivido varias veces y muchas veces con la familia. Y obviamente es lo que queremos, premiar a esos chavos que están haciendo las cosas bien por su ciudad, por medio del Ayuntamiento de Mérida. Oye, Tony, pues una disculpa porque no nos dio el tiempo, y aquí en la televisión ya ves cómo corre. No nos dio el tiempo de hablar del Premio de la Juventud, pero pues otra visita y hablamos sobre ese tema, ¿no? Con muchísimo gusto. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Aquí tienes tu casa. Antonio González, él viene del Instituto Municipal de la Juventud de aquí del Municipio de Mérida. Te agradezco mucho que hayas estado. No, muchísimas gracias a todos por la invitación, Nacho, a todo el equipo de Comunique, aquí estaremos cuando gusten. Gracias, continuamos, continuamos por ustedes.